Nuestra propuesta fue crear una página web en la que se recogiera la información relacionada con el IES Laeliana. La web está dividida en cuatro apartados, artículos, noticias, extras y galería de fotos. Facilitamos así el acceso, por ejemplo, a entrevistas que fueron realizadas por alumnos, a escritores y grupos de música, o a fotografías de los acontecimientos importantes del Instituto. Hemos creado una revista junto con los lectores de la revista del Instituto para facilitar el acceso a las noticias y actualidades de nuestro Instituto. Para ello hemos redactado de forma que se pueda acceder fácilmente con una gran variedad de links y enlaces con los que, cliqueando en muchas partes del artículo, podemos acceder a la noticia y leer más sobre ella. A la hora de preparar nuestra web, decidimos repartirnos las tareas para agilizar la realización de lo mismo. Por lo tanto, Fran hizo las noticias y la página principal. Los relatores y protagonistas de la revista son los propios alumnos y profesores. Javi se encargó de la galería de fotos y del apartado de los extras. A la hora de preparar nuestra web trata sobre la revista del Instituto. Van a decidir hacer eso porque el fallecía, la idea más innovadora y la que le faltaba al Instituto y el Instituto no tenía una revista electrónica así que la tenga en papel. A la hora de decidir hacer una revista electrónica en la cual los alumnos pueden posar esos artículos de su opinión sobre los sucesos de los días. Para la comunidad y los usuarios hemos creado la página web en diferentes idiomas. Los idiomas oficiales de la comunidad valenciana, de español y valenciano. Tamara trabajó con el CSS y diseñó la página web. Además hemos creado una pestaña de extras donde se puede acceder a la información de nuestro pueblo, la liana y donde también se pueden acceder a las actividades de entretenimiento que hemos colocado. Y yo me encargué de los artículos y de la traducción a valenciano. Cuando decidíren hacer esta página web pensaren que lo mejor sería utilizar tuyas de el CSS para donarle un estilo más eficiente. Mesa a mes hemos utilizado pantillas base, actemela y una galería fotográfica que utiliza la tecnología Javascript. Pero último hemos utilizado todos los exploradores que conecten para comprobar si la página funciona eficazmente en todos los artículos de la informática como el Internet Explorer, el Google Chrome, el Mozilla Firefox, el Safari, el Opera y más más. Gracias.